Hace mucho tiempo hice una promesa, la de platinar Call of Duty Black Ops 3, y la verdad es que la mantengo. Quiero platinar ese juego y estoy determinado a hacerlo, pero no lo he logrado. Y ya llevamos mucho tiempo sin un video de este estilo, así que como por no dejar morir la serie mientras consigo el platino imposible de Black Ops 3, fije mi mira en un siguiente objetivo, la otra gran saga de Call of Duty. Muchos me lo han pedido, así que hoy comenzamos nuestra travesía para platinar la saga Modern Warfare, la original claramente, así que si quieres ver mi lento descenso a la locura por culpa de estos trofeos, quédate y disfruta. Antes de empezar quiero hacer aclaraciones, la primera y más evidente es que como todos sabrán el Call of Duty 4 original, el de Playstation 3, no cuenta con un trofeo de platino, por lo que tuve que recurrir a la versión remasterizada del juego para poder conseguir este gran logro. Si les gusta la idea de ver como platinamos esta trilogía, por favor dejen apoyo, no pedir likes, pero si quiero ver mucho apoyo en este video para que saquemos el próximo lo antes posible. Y ya sin más, comencemos con el platino. Bien, antes de empezar tenemos que hacer un pequeño recuento, hacer como un inventario de los trofeos que tenemos que sacar, lógicamente, y revisando guías por internet de los trofeos que nos darán este platino, tenemos que serán 50 trofeos en total. Ahora, como siempre, yo hago una run por mi cuenta, en la que me paso la campaña en veterano, porque así mato muchos pájaros de un solo tiro, como pasar la campaña por primera vez, pasarla en una dificultad como veterano o curtido, también cada misión en veterano te da un trofeo más o menos, y una que otra cosita que sale básicamente sin buscarla. Así que al final de esta run, habiendo completado la campaña como es debido, como digo, sin haber hecho nada extraordinario, nada fuera de lo normal, tendremos 26 de los 50 trofeos que tiene el platino. Son trofeos, como dije, por pasar la campaña, por pasarla en veterano, cada misión más o menos nos da un trofeo, además hay cositas muy sencillas de sacar que te salen sin querer básicamente. Entonces con eso ya tenemos gran parte del platino, por lo que nos quedan unos cuantos, y ojo, porque no son necesariamente sencillos. Empezamos con un trofeo que me quería deshacer desde el inicio, y es el de club de ligue aéreo, y es un trofeo sencillo en premisa, pero muy complicado en la práctica. Tenemos que completar este logro en dificultad veterano, con un tiempo asquerosamente limitado. Es de los más complicados sin duda, es una misión asquerosamente complicada, y en veterano es un infierno. Pero después de practicar mucho, nos podemos adecuar, podemos aprendernos de dónde salen los enemigos. Y el tiro al final quizás es lo más complicado, pero si se practica, se puede sacar sin problemas, aunque eso sí, es de lo más complicado que vamos a hacer. Ahora sí, vamos a la campaña, y los primeros trofeos tienen que ver con la maqueta del carguero, la prueba contrarreloj. El primero lo sacaremos completando la prueba en menos de 19 segundos, porque ese fue el tiempo que hizo Gas, y si lo superamos, seremos el nuevo récord de escuadrón. No es tan complicado. Pero un poco más complicado es el siguiente logro, que será superar este circuito de entrenamiento, superando el mejor tiempo de Infinity Ward, que fue de 15,1 segundos. Una brutalidad. Para este trofeo, yo lo que recomiendo es tener en cuenta los bonus. Sí, amigos, la precisión nos va a dar un buen bonus, así que traten de no fallar balas. Ahí va a estar la clave, aparte de, claro, no empanarnos en ninguna zona, lanzar las cegadoras anticipándonos, y fluir por el circuito. Esa es la clave para hacer un gran tiempo y tener este trofeo. Pasamos a tripulación prescindible, donde vamos a conseguir varios trofeos. En el primero tendremos que eliminar a tres enemigos seguidos con cuchillo. Esto se puede sacar cuando sea, pero para mí lo más fácil fue matar a este borrachín y a los dos que están durmiendo. Es como la manera más sencilla de hacerlo de corrido. El siguiente es muy curioso, y es que tendremos que encontrar a este enemigo que lleva a la Desert Eagle, matarlo, quitarle la pistola y luego matar a cinco enemigos con ella. No es demasiado difícil, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo extra de ser precisos, tratar de no fallar balas y adelantarnos a nuestros compañeros. Sobre todo eso, que podamos matar a los cinco. Entonces hay que ser rápidos para hacer esto, sobre todo porque la munición es limitada. No es tampoco muy complicado, pero si fallamos tendremos que reintentar y será bastante tedioso. Así que nos conviene hacerlo bien. Ahora toca uno de los trofeos más endemoniadamente locos de esta campaña, y es completar una misión, la que sea, usando solo nuestro cuchillo para eliminar enemigos. Por favor, ni siquiera granadas, nada de nuestro equipo, nada de nada, solo hay que ir a cuchillo. Es verdad que se puede en cualquier misión, ya lo dije, pero yo encontré que lo más fácil sería hacerlo aquí, porque no hay distancias lejanas, los compañeros ayudan bastante por momentos, y en una dificultad no tan alta se puede conseguir. Va a llevar un trabajo importante, porque en serio, ir como un poto ninja por ahí repartiendo navajazos es brutal, hay que ser muy ágil. Lo bueno es que hacer esto nos va a dar dos trofeos a la vez, y es que el siguiente trofeo se basa en completar una misión entera, sin recargar nuestra arma ni una sola vez. Entonces, haciendo esto del cuchillo, obviamente no hay necesidad de recargar, por lo que mataremos dos pájaros muy pero que muy complicados en un solo tiro. Es la mejor manera de hacer esto sin que nos lleve días. Pasamos a Charlie no surfea, donde tendremos que destruir a lo largo de toda la misión, todas y cada una de las televisiones que están transmitiendo el discurso de Al-Azhar. Todas y cada una de ellas. Lo bueno es que no es como que estén en ubicaciones súper escondidas y súper complicadas. No, están a plena vista, y si no, lo más que tendrás que hacer es subir una que otra escalera, llegar a uno que otro spot que los poco curiosos no revisarán, pero de resto estarán a plena vista y tendremos que irle dando a todos. Eso es lo complicado verdaderamente, porque en zonas como el tiroteo de la emisora, es muy fácil que se nos escape alguna, muy fácil o que nos confundamos, y con una sola que se nos quede ya no tendremos el trofeo, así que habrá que hacerlo todo de nuevo. Por lo que mi único consejo es ser súper atento, súper precavido, estar muy al pendiente de todo. Si tienes que quedarte en alguna zona solo buscando teles, no importa, lo vas a hacer si es necesario, porque luego te arrepentirás de no haber hecho las cosas bien, en serio. Lo bueno es que después de todo este trajín, llegamos a la última zona, y el juego nos da todo el tiempo del mundo para destruir los televisores que hay ahí. Ya digo, no hay ningún oculto, entonces es sencillo si nos vamos con cuidado. Este trofeo a todos nos sale, pero yo me lo reservé para esta run intencionalmente, y es que en la misión El Pantano, tenemos que rescatar al soldado Roycevitz cuando lo ataca este enemigo. Es de lo más fácil que tiene el juego en cuanto a trofeos, a decir verdad, pero es bastante icónico. Igual que el siguiente, ya que avanzamos hasta el tiroteo este, donde los enemigos están en un puente, ahí nuestro objetivo será tomar el Javelin para destruir los cuatro tanques enemigos que están en el paso elevado. No diré que es complicado como tal, pero sí hay que ser rápido, porque como van en movimiento, es posible que si nos demoramos, podamos perder la chance de darle a todos. Tenemos que buscar la mejor colocación y acabarlos. Como digo, es asunto de ser rápido, no demorarnos mucho en disparar, y que no se escapen, tampoco hay mucha ciencia. Continuamos con la misión Cazado, donde tenemos un logro sencillito. Tenemos que rescatar a este anciano, que está a punto de ser ejecutado por los rusos. Es bastante simple, los matamos antes de que ellos lo maten a él, y ya, lo tendríamos tranquilamente. Este siguiente trofeo se puede conseguir donde sea, pero yo lo saqué aquí, y es que tenemos que matar a por lo menos tres de los cuatro soldados que los helicópteros de transporte despliegan. Es bastante simple, solo tendremos que tener buena puntería y jab, como digo, se puede sacar, pero a mí me salió aquí. Y el último que saqué en esta misión es otro muy sencillo, simplemente tendremos que sobrevivir a la embestida de un perro. Muy simple. Como era lógico, tendríamos un reto con el AC-130, y es más sencillo de lo que pensé. Simplemente tenemos que eliminar a cinco de un disparo. Para esto, obviamente, lo más óptimo es utilizar el cañón de 140 milímetros, esperar a que se amontonen cinco enemigos y eliminarlos. Hay que tener cuidado, porque este méndigo cañón no mata tanto, como podrías pensar, pero se saca bastante fácil también. Pasamos a todos camuflados. Aquí tenemos que sacar unos cuantos. El primero tiene que ver con perros, y es que tenemos que matar a 20 perros a cuchillo. Para esto, lo que yo encontré más fácil fue quedarnos en la primera sección de la misión, llamar la atención del enemigo y esperar a que vengan los perros. Ahí vendrán dos. Entonces, los matamos a cuchillo y repetimos el proceso unas 10 veces. Sé que se puede hacer tedioso, lo es un poco, sí, pero si tenemos paciencia, creo que es la manera más rápida de obtener este trofeo. El siguiente es cuanto menos complejo, y es que tendremos que llegar hasta nuestro spot, desde el que le dispararemos a Sakaev, pero tendremos que hacerlo sin alertar a nadie. Si alertamos a alguien, perdemos, tendremos que comenzar de nuevo. Para esto, tendremos que tener mucho cuidado. Si nos tenemos aprendidos cuántos enemigos son y dónde están, pues podremos hacerlo bastante rápido, rusheando. Si no, lo mejor es seguir a Macmillan. En la parte en la que pasan los tanques, lo mejor es quedarnos lo más cerca posible de Macmillan. Es como la mejor manera de asegurar nuestra supervivencia. Y en esencia, mientras no hagamos ninguna estupidez, lo tendremos hecho. Este trofeo es básicamente pasarnos la misión, tal y como está diseñada para ser completada. No mucho más. Y terminamos todos camuflados con el que es probablemente el trofeo más curioso de esta entrega. Y es que tendremos que dispararle a Sakaev, sí, pero también ser rápidos y matar a Makarov, que está ahí, en un vehículo, para luego superar la misión. Es increíble, es un logro sencillo, sí, pero muy nostálgico. Me gusta mucho porque, como el nombre lo dice, desata una paradoja temporal interesante. Es un trofeo normalito, sí, pero que a los que jugamos la trilogía original, nos encanta, la verdad. El siguiente es curioso, tendremos que volver a la parte de la iglesia, allí donde pasaba ese helicóptero, y ahí tendremos que usar uno de estos Stingers para destruir el helicóptero. Tiene su dificultad porque de verdad es jodido, el helicóptero es muy agresivo, está hecho para destruirnos, pero tampoco es la gran cosa. Se puede conseguir después de unos cuantos intentos. Pasamos al rojo vivo, donde para obtener nuestro primer trofeo, tendremos que subir a la cima de la iglesia, donde encontraremos un buen armamento y tendremos que usarlo. Son varios RPGs y tenemos que darle al enemigo con él. Es bastante sencillo. El siguiente es muy divertido, tendremos que destruir los ocho helicópteros de transporte que aparecen en esta misión. Y es bastante simple, pero divertido otra vez. Los primeros cinco serán esos que aparecen al inicio de la misión, cuando vamos retrocediendo y tenemos que ir a la Gatling. Ahí aparecerán estos cinco y tendremos que destrozarlos. Luego retrocedemos hasta la granja, donde haciendo uso del RPG, destruimos a los tres restantes y tenemos nuestro logro. Ah, y se me olvidaba, también tenemos un logro de destruir un helicóptero con un RPG. Se consiguen al mismo tiempo, ¿sabes? Es sencillo. Pasamos a la penúltima misión, en el CG no se lucha, donde se encuentran las últimas piezas de inteligencia, porque sí, tenemos que obtener toda la inteligencia. Para este primer logro, solo necesitamos conseguir los quince primeros trozos. La mitad es bastante fácil. Y luego de obtener los otros quince, que encontraremos a lo largo de estas misiones finales, obtendremos nuestro logro. Es algo tedioso quizás, pero para los coleccionistas siempre es divertido tener estas cosas. Y para terminar, uno de los logros más curiosos, y de los más difíciles sin duda, Maestro de las Armas. Este logro consta de utilizar todas y cada una de las armas del juego. Absolutamente todas, de todas las categorías, para hacer al menos una kill. Pero cuando digo todas, son todas, exceptuando la STG, que esa es exclusiva del multijugador. Pero de resto, tenemos que utilizarlas todas. Es divertido, la verdad, porque la gran mayoría están por ahí regadas. Es verdad que hay casos curiosos, como el de la M16, que en la mayoría de los casos, tendremos que quitárselo algún aliado. Para los lanzacohetes como el Javelin o el Stinger, pues nos lo valdrán si destruimos un vehículo. Incluso el Barret Calibre 50, tenemos que usarlo para matar a alguien. Y Sakaev no cuenta, ojo. El R700, que solo aparece una vez. Y lo más curioso de todos. Y estoy seguro que muchos no contaban con esto. Tenemos que usar también, todos los lanzagranadas que hay. Todos. El de la M4, el de la M16, y el de la K. Es una putísima locura. No nos puede faltar nada, ni uno, ni una pistola, ni la Scorpion, por Dios. Y claro, al final tendremos el arma oculta de esta campaña. La M60, que solo aparece en la sección final de la última misión del juego, cuando estamos aguantando en el puente. Es el único momento del juego donde la M16 será usable, y es fácilmente perdible, así que hay que tener mucho cuidado. Sin duda un divertido logro, súper curioso, súper divertido, que terminará por darnos nuestro ansiado platino. Y bueno amigos, ese fue el platino de Call of Duty 4 Modern Warfare, un platino al que verdaderamente le tenía muchas ganas, quería sacarlo sí o sí. Y finalmente lo tenemos, no es demasiado complicado, más allá de la campaña en veterano, y que una que otra barbaridad. Pero en esencia es un platino que cualquiera, por manco que sea, puede sacar sin problemas. Es bastante divertido y se disfruta realmente. Ahora, con eso iniciamos la saga Modern Warfare, por lo que no sé si quieren que continuemos con Modern Warfare 2. Ese sí tiene platino en su versión clásica, así que puedo hacer lo posible para conseguirlo. No sé si les guste la idea, pero por favor, es de mis juegos favoritos de la saga, así que me encantaría tenerlo aquí en el canal. Pero eso ya queda en ustedes, por lo que por favor, si quieren que sigamos sacando platinos de COD, solo tienen que decírmelo, y demostrarlo con mucho apoyo. Yo por mientras seguiré en mi cruzada, por sacar el platino imposible, de Black Ops 3. Ahí voy, antes o después, pero tiene que llegar. Aunque mientras eso pasa, podemos ir sacando más platinos legendarios, solo tienen que decírmelo. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que siga trayendo contenido como este. Y ya sin más, muchas gracias por ver. Este fue Jota Naranjito y sin más, nos vemos la próxima. Adiós. Jota Naranjito Jota Naranjito